Buenos días, buenos días, ánimo, bueno, les invito a la Costa Chica, a Guerrero, vámonos para Guerrero, vamos a estar en Cruz Grande, en la Costa Chica de Guerrero, el día de ... a los jóvenes que convocan al debate entre candidatos, ante ellos, que así ya hice el ajuste en la agenda para estar, creo que es el 17 de junio, 19 de la noche, ahí voy a estar. Eso es lo que tengo que decirles por ahora, pero ustedes seguramente tienen algo que preguntar, o ya, hasta ahí le dejamos.